Estamos separados al club, se hace entrega de los premios de una rifa que organizó la escuela de fútbol, el club. Sí, bueno, como todos los años, gracias a Dios, hemos culminado un gran año, tanto en lo deportivo como en lo institucional, y bueno, siempre en nuestra institución y la parte de fútbol se hace una rifa anual, en la cual el primer premio es una motocicleta a 110 centímetros cúbicos, como primer premio, como segundo premio es un DVD, tercer premio una bicicleta a todo terreno, así que bueno, hemos vendido la verdad que una buena cantidad de números, con la colaboración permanente tanto de los chicos como de los padres, y de toda la gente de la ciudadanía que ha colaborado, y bueno, gracias a Dios, ha caído como siempre en muy buenas manos, esta vez la moto se va para Comodoro Pi, con el amigo acá, Iliescas, que es tío de uno de los chicos de la escuela de fútbol de Bravo Club, y la bicicleta también se va para el amigo Franco Federico Fernández, que ha sacado la bicicleta, así que bueno, obviamente agradecerles por el permanente apoyo, tanto de los padres como de la institución, que nos permite, obviamente, que con todo lo recaudado, volcarlo hacia los chicos, material de trabajo, obviamente hay muchas cosas por hacer, y por desarrollar en nuestra institución, en la parte de fútbol, así que obviamente que todo ese dinero va a ir volcado hacia ellos. Bueno, me imagino que contento con la moto, ¿no? ¿Te esperabas este ya casi regalo de Navidad, si se quiere? Sí, la verdad que muy contento, porque no me imaginé nunca en ningún momento que iba a llegar a tener tanta suerte como para ganarme la moto. ¿Sos de colaborar cada vez que el club propone este tipo de cosas? ¿Has comprado ya rifas anteriores o esta es la primera vez? No, esta es la primera vez que compré, nunca había comprado una rifa, y me había hasta olvidado que había comprado una rifa y me mandó mi hermana, que la había sacado. Bueno, el año que viene, me imagino que otra vez lo viene. Y sí, voy a seguir comprando, a ver qué pasa. Bueno, le vamos a preguntar al ganador de la bicicleta también. Bueno, un lindo regalo también para cerrar el año. Sí, la verdad que estamos felices, porque sacó a mi hijo, digamos, no es yo, es mi hijo. Y gracias al club, a todos, a los comisiones también. Gracias. ¿Y sos de colaborar, de comprar rifas o esta es la primera vez también? Sí, la segunda vez ahora estamos comprando. Sí, siempre lo compramos. Bueno, Tino, cerrando un año positivo seguramente, y ya planificando lo que viene, ¿no? Sí, obviamente que uno cuando trabaja seriamente siempre se trabaja sobre una planificación y no solamente tenemos la finalización del año, sino ya la planificación de lo que es el comienzo de 2019 y lo que va a ser el desarrollo de todo el año, que juntamente, obviamente con Diego, que estamos en la coordinación, venimos trabajando y venimos, bueno, obviamente logrando excelentes resultados, que, bueno, es todo en base al sacrificio y al trabajo que hacemos. Diego, bueno, como decía Tino también, el año ha sido positivo, se han conseguido muchas cosas. Y bueno, ya pensar un poco en lo que será la pretemporada y demás. Sí, sí, la verdad que muy contento, muy agradecido a la familia que siguen depositando la confianza en nosotros, en el club. Y bueno, sí, como decía Tino, estamos muy contentos, muy orgullosos, porque, bueno, se han dado muchos resultados positivos en lo deportivo, que siempre decimos lo mismo, no es lo primordial, pero bueno, cuando los resultados llegan son muy bienvenidos y muy contentos. Hemos ganado prácticamente todas las categorías a nivel local. Falta la categoría 2007, que le queda un solo partido y está puntera. A nivel zonal salimos campeón en dos categorías, de las seis que competían. Exacto. Y la restante, casi toda segunda, tercera. Así que la verdad que no podemos pedir más. La verdad que, como decía Tino, agradecer la confianza de los padres y, bueno, enfocarnos en el próximo año que sea al menos igual a este, ¿no? Tino, ¿cómo van a trabajar en estos meses, en estas semanas de verano? Bueno, juntamente con Diego, lo que acostumbramos cuando me tocó estar solo era hacer una pretemporada. Ahora, bueno, obviamente con la llegada de Diego, que nos ha jerarquizado muchísimo la institución, vamos a trabajar conjuntamente, se va a hacer una pretemporada paralela a una clínica de fútbol. La clínica de fútbol va a consistir en trabajos mucho más personalizados, sobrepuestos, trabajos de fundamento individual y todo eso, para enriquecer un poco la técnica individual de cada uno de los chicos, ¿sí? Sin perder de vista también la parte física y la parte coordinativa de cada uno de los chicos. Así que, bueno, obviamente apuntar a más, no conformarlo con lo que hemos logrado. Y bueno, como te decía Diego, haber logrado todos los campeonatos de la liga local, exceptuando uno que todavía está por definirse, haber salido campeón en categoría 2003, en 2004, en 2005, en 2006, 2007, que se está por definir, y en 2008 hemos salido campeones. Como te decía Diego, en el Interliga también. Y en la sumatoria de puntos hemos salido campeón en el, digamos, en la sumatoria de puntos entre todos los clubes de AFIBA. Así que, obviamente que sentimos mucho orgullo por los chicos en los cuales nos representan semana tras semana. Y no deja de ser redundante, pero no deja de ser positivo también el apoyo permanente de los padres. Así que, estamos en una situación complicada, en la cual los padres también han comprendido. Y sin ellos, sin el apoyo de ellos, la verdad que no podría llevarse a cabo la actividad del fútbol. Bueno, felicitaciones por lo hecho y buen año para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y felicidades a todos.